La Mochila Azul, de Pedro Fernández. En el cine petit, de aquel lado, en la Venezuela, señores, quien está viendo esto no sabía de ese cine, no sabe de ese cine. Pero esa fue la primera película que yo vi en un cine, La Mochila Azul. La canción decía, la de La Mochila Azul, sus ojitos dormilones. Yo creo que nadie se va a identificar conmigo. ¿No puede ser dos películas por última vez? Sí. ¿Cinema Paradisos? Sí. ¡Usa ho! Y Forrest Gump. Mamá siempre decía... La vida es como una caja de bombones. ¡Wow! Muchas, Patch Adams. The Lion King I think when Kubrick said that famous line about, you know, it takes years to make a film and two hours to write about it. Steven Spielberg My whole love for this media comes from paying attention to the past and respecting all the movies that have been made over all of these years. Tom Hanks Wow, drama. The Usual Suspects Es un peliculón. Que me encantó porque es que te pone a trabajar la mente. El truco más grande que haya logrado el diablo fue convencer al mundo de que él no existía. Closer I can't take my mind off of you I can't take my mind off of you Hello, stranger. La de La La Land City of stars Are you shining just for me? The Artist El discurso de This Is El Washington como Malcolm X ¿Y sabéis lo que hacen? Envían drogas a Harlem aquí para apaciguarlo. Envían alcohol aquí para apaciguarlo. Nos envían a prostitución para apaciguarlo. Y no se pueden conseguir drogas en Harlem sin el permiso del hombre blanco. No se puede practicar la prostitución sin el permiso del hombre blanco. No se puede apostar sin el permiso del hombre blanco. ¡Sí! Cada vez que rompéis el precinto de una botella de alcohol, estáis rompiendo un sello del gobierno. Jack Nicholson and A Few Good Men You Can Handle the Truth Me quedo con un gato bela Citizen Kane Me divierte trabajar para que la gente decente de esta comarca no resulte robada por una pandilla de piratas. No sabes lo que dices. Contra los que no tienen quien los defienda. Me duermo. O sea, todo el mundo me dice, pero estás loca, tú que eres del cine, tienes que ver Citizen Kane, Ciudadano Kane. Soy yo quien puede hacerlo. Tengo dinero suficiente.